Música Hola amigas y amigos bienvenidos el día de hoy nos traigo un video con una limpia un saumerio sumamente poderoso para dejar nuestra casa limpia energéticamente esta limpia es en particular para cuando tienes vecinos que son muy sucios tanto física como energéticamente es decir, ves que hay personas que son acumuladoras que tienen mucha mugre, que no lavan, que no trapean pero así en mal plan pues o sea ya un extremo de verdad suciedad extrema o que practiquen cosas de energías negativas tú me entiendes, etc. también hay gente que es muy peleonera que todo el tiempo se está peleando que todo el tiempo está gritando que todo el tiempo está insultando bueno, para quemar las energías de ese tipo de vecinos pues y que esa energía no permee también nuestro hogar para eso es para lo que vamos a hacer este saumerio que es buenísimo y es muy poderoso ¿cuántas veces lo tienes que hacer? bueno, de preferencia me gustaría que lo hicieras una o dos veces a la semana hasta que empieces a ver los cambios una vez que sientas que la energía en tu hogar se aligeró, se aminoró la mala energía por así decirlo estaría muy bien que hicieras este saumerio una vez al mes como mínimo ¿por qué digo como mínimo? porque finalmente tenemos que ir manteniendo la limpieza energética de nuestro hogar y mientras esas personas sigan sin limpiar su suciedad física o energética vamos nosotros a tener que seguir teniendo mucho más interés en nuestra propia limpieza porque obviamente la energía y toda esa suciedad traspasa nuestras paredes con lo que vamos a hacer nuestro saumerio es con la planta de belladona para mí conseguir la belladona fue un poco complicado pero lo conseguí muy fácilmente en el mercado de Sonora entonces todas las plantas que te voy a mencionar en este momento son secas entonces por eso no te tienes que preocupar entonces es belladona azafrán y alcánfor pueden ser las hojitas de alcánfor o las cabecitas que también huelen delicioso perfecto va a ser en partes iguales las tres plantitas no las he mezclado porque honestamente tienen como consistencias distintas cuando tú ves a la misma consistencia o sea que todo fuera así como por ejemplo la ruda y la salve y todo eso si las puedes mezclar y dejar preparado tu saumerio pero en este caso esto viene muy despedazadito estas son hojitas muy ligeritas pero que como que ocupan mucho espacio y estas son hojas que quedan mucho más grandes entonces si las revuelvo este que está muy pulverizado se me va a quedar hasta abajo y así entonces se haría un desastre entonces mejor los tengo así en sus bolsitas independientes y ya que tengo encendido mi carboncito vegetal lo que hago es colocar lo que hago es colocar la mitad de belladona la mitad de azafrán y hasta encima coloco las hojitas o los capuchoncitos de alcanfor y también se queman perfecto entonces de esa manera lo coloco como vamos a hacer la limpia como te decía vamos a colocar de primera vez un carboncito o sea la primera vez que tú vayas a hacer tu saumerio estaría genial que hicieras un saumerio es decir un carboncito por cada habitación de tu casa uno por la recámara uno por el baño la cocina el saguán el armario etcétera entonces uno en cada habitación para que se limpie y se purifique totalmente te digo si la energía está muy muy cargada si de pronto hay muchos pleitos la lana no rinde etcétera y sabes que debe de ser porque estás permeado por la energía de los vecinos que tienen esta mala vibra bueno entonces háztelo dos veces por semana no sé podría ser lunes y jueves o así no importa el día pero hazlo por favor en qué hora eso sí es preferible hacerlo siempre con la luz del sol por ejemplo a mediodía pero si tú nada más puedes muy en la mañanita pues hazlo en la mañanita y si no en la noche pero como te digo de preferencia con la luz del sol en cualquier hora pero de la luz del sol perfecto entonces un carboncito en cada habitación eso estaría súper súper bien estos saumerios que son de limpia muy profunda siempre tienen que ser un carbón en cada habitación ya después cuando es de mantenimiento si ya puedes pasar un solo carbón así por toda tu casa pero de inicio cuando vamos apenas a hacer la limpia inicial un carbón por cada habitación lo persinas por las cuatro paredes principalmente en las esquinas en las partes de arriba o sea estirando tu manita hacia arriba no necesitas subirte una escalera pero sí para que el humo se acumule en el techo que es en donde se acumulan las malas vibras y entonces ya en el centro de la habitación o en la parte que tú sientas más cargada de esa habitación de mala energía ahí es en donde dejas tu carboncito los carbones como ya les he dicho en todos los videos pero se los vuelvo a repetir los puedes colocar ya sea en el vasito de saumerio que todos conocemos o si no quieres gastar porque precisamente tienes muchas habitaciones etc en estos platitos cafeteros de cerámica quedan geniales y aguantan muy bien el calor y también en un video ya les había pasado el tip de que las latitas ya sea de sardina de dip o de atún estas latitas que son metálicas están geniales también porque no se aguanta muy bien el calor incluso en este video yo les comentaba que estas latas a mí me encantaron porque por ejemplo el plato de la parte de abajo a veces se calienta demasiado y entonces tienes que tener mucho cuidado en qué superficie lo colocas si es una superficie de madera evidentemente se va a quemar si es tela se va a quemar en la alfombra pues muchísimo menos y la ventaja de estas latitas es que precisamente el calor queda nada más en la parte de arriba y todo lo que es la parte de abajo queda en una temperatura digamoslo así bastante decente para que no te vaya a quemar nada debajo de todas formas yo en ese video les comentaba y te los comento ahorita que cuando trabajes por ejemplo sobre de la cama para saumear las malas vibras porque estás teniendo muchas pesadillas o que estás saumeando una habitación y después de presionar las paredes lo vas a colocar sobre una alfombra la latita la colocas sobre del plato y de esa manera ni se va a calentar el plato no te va a quemar la superficie de abajo y nos va a ayudar a que las chispitas que lleguen a saltar del carbón o en caso por ejemplo de las hojas que queden muy grandes y que se lleguen a salir del carbón no van a caer en una superficie que puedan quemarse entonces estamos como dándole doble seguridad entonces espero que les haya gustado este video sobre todo que pongan en práctica estos saumerios que créeme que son muy poderosos son muy buenos están sacados del libro de medicina oculta y magia práctica del venerable maestro Samael entonces esta es garantía de calidad y créeme salen muy buenos les mando un enorme beso que Dios me los bendiga linda tarde bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto que es una taroterapia en una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype por Facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna arroba hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos les mando un enorme beso linda tarde bye